Lo vieron estacionando la camioneta en Salta al 3100 en San Justo y se le abalanzaron como fieras. Dame la llave, dame la plata. Iban por todo y por eso uno de ellos sacó un arma y apuntó al cielo y disparó. Cuando Patricio pensaba que iban a matarlo, como gritaba el otro motochorro, el que todavía estaba en la moto, un vecino hizo sonar la alarma barrial. Y ahí los delincuentes escaparon. Querían su camioneta, se llevaron solo las llaves, pero dejaron tras de sí la estela de terror. Lo hicieron caer al piso, le apuntaron con un arma, dispararon. Pararon al aire y a Patricio lo salvó la alarma. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. La Valle al 1700, casi callao, pleno centro porteño. Tres sujetos, prolijos, bien vestiditos y correctos. Y se cuidan mucho porque sacan las armas debajo del mostrador para que no aparezca este gesto intimidatorio en las cámaras de seguridad monitoreadas permanentemente. Pero igual reducen al muchacho que está trabajando. Lo llevan al fondo a un baño y ahí a sus anchas hacen y deshacen un robo eterno. Veinte minutos saqueando estuvieron estos delincuentes que se llevaron todo el dinero de la caja registradora y también unos 300 mil pesos, escucharon bien, sí, 300 mil pesos en cigarrillos, la mercadería más costosa. Dos se desenvolvieron por el kiosco tranquilamente. El tercero se quedó haciendo de campana y así, sin alborotar el avispero, estuvieron 20 minutos robando en la Valle y Callao, pleno centro porteño. Una joven mujer, con sus cuatro hijos, camina por Italia y Lupo en Bursaco cuando es atacada brutalmente por uno de los dos motochorros que se bajó de la moto y se le abalanzó como una fiera. Ella resiste. Los chicos miran aterrorizados. Al final, el delincuente, después de zamarrearla, de tironearle de la mano su celular y de tirarla sobre la vereda, desiste del robo. La mujer logró resistirse y evitar que le lleven sus bienes. Los chicos quedaron así, como petrificados por el terror. El delincuente se le abalanzó a su madre. Ellos nada pudieron hacer. Bursaco, Italia y Lupo ya no tienen códigos. A una mamá y a sus hijitos también los asaltan. Es una plaza donde de día juegan niños. En la zona de Ricardo Rojas, en el partido de Tigre, donde este sujeto está robando cables. Así como lo escuchan, robaba los cables en una plaza donde juegan los pibes del barrio en Ricardo Rojas. Pero hay cámaras de seguridad del municipio de Tigre monitoreando todo en tiempo real. E inmediatamente se da aviso a los patrulleros. El sujeto pretendió escapar pedaleando en su bicicleta, pero a las pocas cuadras fue alcanzado y detenido. Robaba los cables en una plaza, en la plaza del barrio Ricardo Rojas, donde juegan los pibes. Así lo detuvieron. Lo viste en registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.